Pues muy buena, estamos de noche aquí en la azotea y hoy he querido enseñar mi albavera Mi grande albavera Que pronto voy a cambiarle el texto a ver si crecen un poquito más Mira que bonita están Y también he querido enseñaros una cosita que hay aquí Y a ver si sabe lo que es Un hijito de albavera Un hijito pequeñito Que ya mismo vamos a coger Y ahora vais a ver Los hijos que he cogido el otro día Ahora los voy a enseñar Pero primero contar un poquito sobre este albavera Este albavera Según dicen es muy bueno y medicinal para tapar los poros Los porritos Los porritos de la cara de la mujer La mujer me tiene contento Porque no para de cortarme la hoja, la puñetera Mira lo que me está liando con la albavera Pero bueno Mira que bonito está, mira, mira Aquí está impresionante, mira Bueno Bueno, vamos a enseñaros Los hijitos que le he cogido a estas dos pichacas Veis una foto primero Antes de ir a ver los hijos Ahí va Ahí vamos allá Vamos allá Aquí tenéis Los hijitos de albavera Muy pequeñitos Pero Impresionante, ¿verdad? Voy a ver el hombro de esto un poco Mirad, mirad, mirad Qué cosa más bonita Este es uno Este Este es otro Y este es otro ¿Y a qué? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Se le parece pero no lo verás, eh Puedes ver que no hace igual Esto Es Un agave Un agave silvestre Que un día paseando por el campo Me encontré en una coneta Estaba casi totalmente seco Y parece que esto es de un trastor que lo levantó Levantó una planta Mucho más grande Pero llevaba un hijo encima Y el hijo, pues Se estaba alimentando de De los restos que había de la planta grande Y yo, pues Como vi que la planta se moría, la grande Pues quise cortarle este pequeñito Más otros que le corté Pero solamente he podido echar adelante este Un precioso ejemplar de agave Y bueno, aquí tenemos los tres pequeñines Pequeñites 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 Pequeñines De aloe vera Esto es de los pequeñines Voy a poner este pequeñín al lado de la madre Para que veáis Qué tamaño tiene Mirad Y bueno, ya hemos echado un ratico Y voy a ver si pienso Qué vídeo voy a hacer para después Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chao